Atención, llegando Vieta antes, le ganó, atención Vieta, sale al arquero, a ver si se puede pegar, lo pegó, el arco solo, lo pegó Vieta, gol de River Vieta, River 1, Racing 0, José María Vieta Esto sí, que no lo esperaba nadie Una mala entrega hacia atrás, posibilita que Vieta se vaya prácticamente solo No lo pudieron ni siquiera tocar para hacerle perder la vertical, tocó bien abajo, con seguridad ante la salida del arquero 1 a 0 para River, no había hecho mucho para estar en ganas Ahí está, Trocero